Familia Sánchez Santos Sánchez Santos Con una carita sorpresa Como eso no, para compartir Gracias, señorito Gracias por mí Qué bonito Una palabrita para tu tío En su lado No, mi mamá le está haciendo presente Mi papá, que le tiene un cariño A mi hijo Mi primo que pasa el casa Rey Sánchez Estamos regalando Gracias, señorito Qué bonito Gracias Sigue, ya te ha ido Ya viene más cerveza Unas palabritas, hermano Por la fritis A ver, un cariño para mi tío Amacho La esposa Daisy Por pasar fiesta Por segunda vez consecutivamente Por vicioso Un cariño Yo le estimo a él A todas circunstancias Pero lo prometió de deuda Tío 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 Gracias, tío Chukia, Perú Siempre Envijados con nuestra identidad Sauce al corazón La verdad Me siento muy feliz Contento Gracias Yancito Por este cariño Por este aprecio Que me tienes A mí A la sociedad Sabe que esta fiesta La hacemos En los patrón San Agustín Que Dios te proteja Te bendiga Y desde ya Un saludo fraterno Que mañana es tu día Día de la Policía Nacional del Perú Donde estés Dios está contigo, papi Muchas gracias Muchas gracias Que bonito Gracias Elvis, Chipana La verdad me siento emocionado Bueno, para mí Solo familia Gracias a la familia Chipana Quispe El visito Por este cariño que nos tienes Gracias De repente Compartir con la sociedad Con todos nosotros Que nos conocemos Y bueno, Chiquilla Tú sabes que todo es Un escondido Gracias, Elvis Elvis Una palabra para Juancito, hermano Bueno, buenas tardes Agregándole aquí Como dice Marildo Familia Amigos Un gran cariño Un respeto A él Y a tu esposa Y este cariño Va en nombre de Mi persona Él Mi esposa Y mi esposa Mari Quispe Que nos da Marildo Por esta fiesta Que bonito Estoy ganando el cariño ¡Suscríbete mostridente! ¡Suscríbete mostrante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por su cariño! ¡Muchas gracias! 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 Buenas tardes señorita, hay unos paraditos para la entrega de la cerveza. Buenas tardes, es para mi compañía Don Marito Mesa, es un pequeño presente macho, espero que sea de tu grande. Vamos a mandar unos saludos muy especiales para la familia Mesa Núñez. Especialmente para mi papero, mi papá, no son sus padres, son lindos. Don Marito, felicidades carajo, te lo he hecho. Te lo he hecho, te lo he hecho. Agradezco también a cada presencia de mi compañía, de mi compañía, de mi compañía, de mi cariño que nos pide. Gracias señorita, gracias a todos y 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 a todos. La familia Mesa Núñez, yo también. Gracias señor. Yo te doy bendiciones y cargantemente es genial. La sorpresa interminable. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, señorita, de la caballero. A ver, miramos la vista, por lo que trae a ser esa hermana de su vida. Gracias, señorita. Bueno, buenas tardes. Yo solo presento aquí los caminos de la mañana. Que lo pase bonito, ¿verdad? Que ya estés. Que te diviertas. Ay, que te diviertas. Ay, que te diviertas. Señores, Juancito, la palabra de la desinieto. Gracias, Luquía. Siguiendo el programa, también se presentan mis puñados. Con ese gran cariño, con ese gran nombre que ustedes tienen. Y bueno, gracias a ti, por lo que ustedes tienen. Gracias a todos los que hoy hay. Me siento feliz, contento, así, en el cielo. Qué bonita, muy amada, gracias, ¿verdad? Mis cajas de cerveza. ¿Vale? 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 Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Señorita, buenas tardes. Acércate para acá. No te insinuyeron. Una palabrita para el señor presidente. A ver, muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a Dios por darnos vida, por darnos salud. Gracias. El día de hoy es una fecha muy importante para todas las personas quienes somos del cielo de San Agustín de Cajas. Ya que celebramos la fiesta, nuestro santo patrón, San Agustín. Y el año pasado me comprometí con el tío Amacho y el día de hoy 10 cajas de cerveza. Y el tío por el cual el cielo y me hago presente con mucho cariño el tío. Y felicitarlos también por esta fiesta que estás pasando. Muchas felicidades. Y don felicidades. Gracias por este gran cariño, Chirita, que lo tienes. Tú sabes, por fin, pasita, cuenta con nosotros. Y así nos salva la fiesta por más de este año. Gracias, Chirita. Muy amable, qué bonito. Gracias. Sigue llegando el cariño para el señor presidente. Juan Amarillo Mesa. Se avisa para toda la familia y para toda la sociedad de vivos. Mesa. Nosotros estamos llegando el fin y el día de hoy para el todo el mundo. Gracias por compartir nuestra página. Juancito, ¿más sorpresas? Sí, sí, sí. Buenas tardes. Estamos en vivo y en directo. Las palabras para el señor presidente, para la historia de esta vez, hermano. A ver, ante todo, buenas tardes. El 29 de agosto de 2023 nos encontramos reunidos acá en el hermoso pueblo de San Agustín de Cajas. Qué más compartiendo la fiesta de Juan Amarillo Mesa Cáceres, mi tío. Con lo cual, mi esposa y mi familia, hacemos dar un pequeño presente para el presidente de este año. Mil de bendiciones. Y todos sus sueños, todos sus proyectos, mi chavo, de la realidad, siempre con la bella del señor y de San Agustín. Con todo cariño, chavo. Muy bonito, muy amable. El agradecimiento y el abrazo brotado de la familia. Juancito, el agradecimiento, hermano. Juancito, claro. Juancito, sabe que el cariño y el aprecio que nos tenemos, para mí es una satisfacción de tenerlos compartidos hoy. Gracias de sí, como dije siempre, mi doctora. Gracias, gracias familia. Y a seguir disfrutando de esta linda tarde. Gracias a quien, a nuestro patrón San Agustín. Y a sacar adelante la fiesta. Muchas gracias. Muy amable, qué bonito. A disfrutar. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Acá, en primer lugar, doy gracias a Dios por estar acá, en San Agustín de Cajas Esperante, que hace muchas bendiciones. Y qué más, un gran agradecimiento, sería especial porque son como la familia, los amanecimientos y su esposa. Son una familia más para mí, les hago entrega las cajas de cerveza, y con el respectivo que nos da la cerveza artesanal. Gracias, donita, comenta. Doñas, gracias por estar ahí. Muy amable. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Bueno, quiero agradecer a Dios, a San Agustín, por este gran amarillo que me tiene, un gran abrazo al beso. Sigo, la verdad, que me agradezco desde el corazón. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. y 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